Buenas, ¿qué tal? Antes que nada, buenos días, de nombre es Nelson López. Primero y principal, quiero agradecerles porque, tanto como cada una de las personas que están acá, como el hogar de Cristo, hoy en día es una realidad que es un derecho que seamos escuchados, seamos cuidados y seamos protegidos, todo un chico que esté con problemas de adicción o chica con problemas de adicción. Gracias por eso. Después, bueno, quisiera contarles un poco, ¿no? Se habló un poco encima de la esclavitud, ¿no? Yo la viví en carne propia, realmente comencé con mi problema de adicción a los 14 años. Sí podía trabajar, pero no me daba cuenta de lo que el consumo me estaba haciendo en mi cabeza. El consumo me arrastró a dejar mi familia, a pensar que era yo contra el mundo, que no importaba a nadie más, me alejó de nuevas familias que he formado, como hijos, como mujeres, como trabajo, como dignidad, como sentirme parte de la sociedad. Y realmente no pude comprender en lo que me estaba convirtiendo, con los presos que estaba del consumo de la droga, hasta que tuve la oportunidad, ¿no?, de conocer el hogar de Cristo, que sinceramente fui pidiendo ayuda porque la necesitaba. Sentía que no estaba viviendo la vida que yo quería, sentía que todo lo que pensaba no se cumplía y me sentía solo. Me sentía solo, sentía que había abandonado a toda y cada una de esas personas que confiaron en mí. Y cuando llegué al hogar de Cristo, el hogar de Cristo lo que hizo fue enseñarme que el consumo, la droga, la calle, las malas decisiones, todo lo que vino de la mano de la primera botella que toqué, me hizo un corazón duro, me hizo falto de esperanzas, me hizo pensar en que no había un futuro. No había un futuro y realmente cuando yo conozco al hogar de Cristo, ellos me enseñan a que no todo está perdido, de que sí se puede, de que sí se puede, como hoy, poder recomenzar, empezar mi colegio, querer terminar mi secundaria, recuperar vínculos, recuperar dignidad, recuperarme y sentirme parte de la sociedad, esa sociedad que yo mismo me excluía. Yo pensaba que no congeniaba conmigo, no había forma de que me acepten, pero porque yo no cambiaba, porque al estar empapado en consumo, en alcohol, en todo lo demás, el consumo se apoderó de mí de tal manera que no quería que yo sea un ser humano como hoy lo soy. No quería que tenga los pensamientos y las ganas de vivir que hoy tengo. Eso realmente, yo creo que la palabra esclavitud no está ajena al problema que tenemos nosotros, nos esclaviza de tal manera que solo vivimos para el consumo y lo único que hacemos es priorizar nuestra persona o nuestro consumo y nos roba el poder de amar, el poder de abrazar, el poder de tener a nuestra familia hoy conmigo como no la tengo. Entonces, verdaderamente agradecido porque, como lo digo, tanto ustedes como lo han descrito, hace un año ya me han devuelto la vida, me han demostrado que se puede y me han convertido hoy en día en una de esas personas que está salvando a los chicos que era como yo. Así que me han dicho que me han convertido. Bueno, buenas tardes. Me acaba de sacar todo lo que podía contarles de mi historia. Yo, digo, somos hermanos de la vida y en el consumo nosotros nos encontramos en todo lo que acaba de compartir él, pero en este lugar nombraron dos cosas que una fue tener fe en los hombres, ¿no? Yo hace siete años que pertenezco a la hogar de Cristo, hoy acompaño un centro barrial, voy de lunes a jueves, acompaño la vida de los muchachos, he acompañado casas de mujeres, soy mamá de seis hijas, lo cual en algún momento no me hacía responsable de ellas, hoy tengo a mis seis hijas conmigo. Y dejenme decirte algo, yo sí tengo fe en los hombres. Yo creo en mí, en todo lo que puedo hacer, yo me siento en el hogar de Cristo que estoy en mi casa, en mi cable a tierra, en mi lugar de contención, en mi lugar cómplice, donde me entienden, donde me comprenden, donde aprendo, donde nunca tengo un techo, donde nunca tengo el espacio para que me hagan callar. Yo no me callo. Ahora me hago ir, hago escucha también, que es lo importante, y aprendo todos los días. Y confío plenamente en mí, confío en lo que puedo hacer, lo que puedo dar, lo que me puedo convertir, que voy siempre por más, no me detengo, no me detengo. Estoy acompañada de algunos de ustedes. Yo cuando María Elena me dijo que, si quería dar un testimonio hoy, me dijo, ¿qué voy a decir? Le llené de mil preguntas, pero ¿qué les puedo decir? Contarles la verdad de mi historia, de todo lo que pasé, de todo lo que viví, y que también fue un pasado súper oscuro, que hice cosas muy malas, muy tristes, pero el presente hoy me hace tan fuerte, que con solo levantarme en la mañana y saber que tengo una hija de 21 años, que soy abuela, y que me dice, mami, no importa todo lo que vos hayas hecho. ¿Sabés por qué? Porque yo me siento orgullosa de lo que vos hoy haces. Entonces me di cuenta que mi pasado no puede pisar nunca a mi presente. Gracias.